Música Por muchos años se ha escuchado la historia del diablo, un hombre que pocas veces se deja ver según quienes lo conocen. Él vive en las profundidades del manglar, todos le temen. En carne propia fue en su búsqueda para ver de quien se trata y como vive. Se lo contamos. Música La regeneración urbana ha ido cambiando el rostro de Guayaquil, el sitio cercano a los esteros, en donde solían habitar hombres y mujeres que por voluntad propia se habían apartado de la sociedad. Hoy están convertidos en parques familiares, puntos de recreación. Así luce casi todo el cordón a orilla del estero, casi todo, porque aún queda un espacio donde un grupo aún se refugia. Este sitio no sería más que otro albergue improvisado para un grupo que dejó sus casas para venir a habitar en esta especie de pantano urbano. Si no fuera porque en su parte más profunda habita, según esta mujer, un ser que infunde miedo. Tanto es así que lo conocen como el diablo. El diablo. El diablo y un compañero que tiene el triciclo. Él vive aquí, mire, en esta dirección de aquí y vive así, algo así, para allá. No es la primera vez que escuchamos la historia sobre este ser a quien lo conocen como el diablo. Ya en anteriores ocasiones no lo habían descrito como un hombre barbado que solo sale en las madrugadas y que ha terminado asustando a quienes vivían en esta parte del manglar. Ella dice que aquí no se puede hablar en voz alta del diablo, pues cree que es meterse en líos con fuerzas desconocidas. No, ahorita no sé porque el man es medio jodido, es medio raro. ¿Qué sentido? Es cuando a veces yo, a veces entro y a veces le pido un plato de comida, a veces cuando tengo hambre, porque siempre cuando el compañero que está conmigo, es mi compañero sí, pero igualmente de todas maneras hemos estado juntos, pero yo con él no mantengo nada. Pero él siempre trae la comida, trae la vacilada, eso sí, no lo puedo negar. Decidió a conocer quién es el diablo, le pedimos que nos dirija hasta su escondite, pero una y otra vez nos daba excusas, pues sostiene que le tiene miedo. Es que no sé yo ahí en ese sentido, no sé si que vaya a pensar que yo lo esté diciendo algunas cosas o qué será, si me entiendes. En ese sentido no sé porque ahorita estaba un compañero ahí, pero el man creo que se escondió, creo. Hasta el fondo, y allá hasta el fondo donde está ese palo que está allá. Hasta allá al fondo, y ahí vive así para el lado. No, es que yo no puedo irlo a ver porque el otro está metido allá adentro. El otro está metido allá adentro, está escondido. ¿Cómo? Está escondido allá. ¿Cuál? El dueño del triclo está escondido allá. ¿Quién? El cauce. ¿Y dónde está escondido? Adentro, por eso yo no puedo ir para allá porque hay que pensar que algo, como vinieron ustedes con una cámara y un rostro a grabar aquí, hay que pensar que hay alguna zapada. ¿Se me entiende? Ayer yo me quedé dormida de tarde, ayer justamente creo que se le había perdido una maleta, y la maleta se la había prendido, pero yo no se la había cogido la maleta, y comenzó a estarme gritando. Aquí entre la espesa vegetación propia de Manglar, en donde en las noches por el viento los árboles parecen silbar, intentamos por todos los medios dar con el temido diablo. Incluso cuando le preguntamos a otros hombres que habitan cerca de allí, prefirieron abstenerse y hablar sobre el tema. ¿No es el diablo? No. ¿Ah? No. ¿Lo viste allá de los colegios? No, por aquí no. ¿Por qué le dicen el diablo? No lo conozco, por aquí no pasa. ¿Por dónde dicen que lo paga? Por allá. Por allá, papá. Por allá. ¿Por qué le dicen el diablo? No sé yo. No le sé la chapa a él. No le dijeron. Según la descripción de las personas que aquí viven, el sujeto conocido como el diablo, que habita en lo más profundo del Manglar, tendría más o menos estas características. Lo intentamos por todos los medios, no pudimos llegar a él. Eso sí, cansados de nuestra indagación sobre el misterioso personaje, este hombre perdió la paciencia y decidió irse. Bien, y el diablo vive en ese sitio que, según nos cuenta Gabriela, realmente es muy complicado ingresar. La situación es que aquí todo el mundo habla del diablo, pero muy pocas veces se deja ver. Y lo que queremos ver es si este diablo es de carne y hueso y qué nos tiene que decir. Por eso es que estamos aquí, tratando de buscar los orígenes de esta historia, la historia del diablo. Seguiré en plata. No nos queda nada que me estés ayudando. ¿Cómo? No quiero que me dices nada, mirá. Sí. Así el manglar tiene sus historias que luego se convierten en una especie de cuentos populares, entre quienes decidieron dejar atrás el cemento para vivir entre el lodo y los árboles. Bien, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros los esperamos el próximo sábado en nuestro programa En Carne Propia, edición estelar. Desde las 21 horas, que tengan un lindo fin de semana y que la semana que viene esté colmado de éxitos y bendiciones. Soy José Delgado. Hasta la próxima. JD Producciones y Canal 1 presentó En Carne Propia, por cortesía de Farmacias Keila en estas fiestas de Navidad y fin de año. Por cada 5 dólares en compras, recibirás un cupón para que participes en el sorteo de un auto cero kilómetros, 10 televisores, 10 minicomponentes y 10 antenas de DirecTV. Farmacias Keila. Honestidad, salud y trabajo. ¡Yeehú! 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 ¡Au, yeah! Un maestro pilas, siempre compra en Ferretería Espinosa. Disfrute de las mejores parrilladas con las mejores carnes. Que solo Ancisa lo tiene. Deléitese con productos de primera calidad, como carne de res, de cerdo, de pavo y de pollo. Encuéntrenos en Ayacucho 937, entre 6 de Marzo y Guaranda. Ancisa, acompañándolo en estos momentos especiales.